Hey chavales de YouTube, mi nombre es DesterP y hoy estoy con una chica que acabo de conocer, se llama Winice, es la primera vez que voy a grabar con una chica, la acabo de conocer porque me la han pasado rastreatore, me la ha presentado rastreatore, saluda si quieres y tal vez. Hola. Bueno como veis algo timidilla y nada, hoy lo que vamos a hacer es una compra de mercancía, la verdad es que suelo hacer más compra que venta porque lo mejor es comprar bastante y luego ya cuando tienes mucho acumulado y estás solo en un servidor público, que puede pasar, es cuando vendo, vale, creo que los que tienen oficinas y tienen almacenes saben de lo que hablo porque la mayoría hacemos eso, vale, para ganar más dinero sin riesgo, porque la venta es donde más se gana dinero y es mucha rabia, es una mierda que venga un cabrón y te la quite, después de haberte currado todo eso. Así que nada, vamos a ver dónde estás por ahí por cierto. Ya estoy yendo a buscar una mercancía. Ah, ya vas para allá, ahí, ahí. He contratado una socia muy buena que ya va adelantando y todo, va adelantando faena. Yo voy a pedir mi kuruma, siempre voy con el kuruma a todos los lados, la gente que me conoce dice, siempre vas con el mismo kuruma, cambia de coche y yo lo que hago es cambiarlo de color. Yo lo que hago es cambiarlo de color, ¿vale? O sea, cuando la gente ya me dice que cambia de coche, yo cambio de color. Y digo, mira, ya es otro. A ver dónde me lo han dejado el kuruma. Ah, vale, ya me lo han dejado. Tú ves avanzando, ves avanzando, caraboyó. He puesto que sean dos cajas, ¿vale? He puesto que sean dos cajas y así te llevas tú una y yo otra si hace falta. Vale. ¿Dónde estás? Ah, que ya estás con el helicóptero ahí. Sí, si quieres pide lo que ya lo aterriza. Pone que recoja los lingotes, o sea, si quieres recogerlos ya no hay ningún problema, ¿eh? Vale. Yo veo que eres una socia eficaz, o sea, que ya está confío en ti, ya te dejarías la llave de la caja fuerte. Bueno, no es verdad, ¿vale? La llave de la caja fuerte no, pero te dejaría que supieras dónde está la caja fuerte. A ver, eso también es importante. Vale, ya estoy casi llegando, creo. Si no me choco, ¿vale? Porque tampoco es que sepa que soy buen conductor, o por lo menos hago que no lo soy. Pero en verdad sí que soy. Buen conductor. Bueno, yo solo espero que no me maten por el camino. Veo un helicoptero ahí mucho. Pues, en teoría estamos en un servidor que somos cuatro personas. O sea, si nos matan ya tienen que ser muy hijos de su madre. Mira, y está Armando Jaleo el solo. Es que a Armando Jaleo sí que le tengo unas ganas. Mira, que viene a por mí. ¿Quién? ¿Armando Jaleo va por ti? Buah. Que no me pique, que no me pique. La historia de Armando Jaleo es que estaba haciendo un directo, y le invité para que, bueno, me dijo Rastreatore que iba a entrar. Y digo, bueno, pues, le vi el nombre y digo, buah, este va a ambientar bastante el vídeo. Y entró y no dijo nada. No dijo nada y dije, me has decepcionado, tío. Después de no decir nada, lo primero que hizo es irse. O sea, entró, no dijo nada y a los dos minutos se fue. Y digo, para eso que no hubiera entrado. Y más, ese es el nombre. Le he cogido manía el nombre. Así que si le puedes derribar, le puedes matar, le puedes asesinar, le puedes escupir, hazlo. Permiso tienes. Pero lo mejor es no hacer enemigos mientras pasamos las cajas. No, no pasa nada. Ahora, en cuanto terminemos de dejarlas, ya le podemos. Tú ya has llegado, ¿no? Pues ahí, Galen. Sí. Vale, yo ya acabo de llegar también. Como hemos tardado poco, ¿te atreverías a hacer una venta? Mira lo que hay, no hay mucho, ¿eh? Bueno. Por cierto, no había visto... Espero que tengas el dinero hackeado porque si no, no quiero ser responsable de tu cartera de dinero. No, de momento no tengo nada hackeado. Lo que tengo es todo legal. Tengo ahora mismo un millón y algo. Y todo es legal. Lo que me había fijado es en tu ropa, en tu vestimenta. Pensé que ibas a ser más recatada. Pero mejor así, mejor así. Por lo menos, aunque sea el personaje. No sé si vestidas así en la calle, pero por lo menos el personaje. Vale, voy a venderlo todo, ¿vale? Tengo siete cajas. Y me dan 94.000. Por venderlas todas. Así que nada, vamos a salir. Me voy a encantarlo. Vamos a salir, vamos a salir. Ay, perdón. Bueno, rastreatore, os cuento, ¿vale? Para los que estéis viendo el vídeo. Os cuento que rastreatore también iba a entrar, pero ha tenido cositas que hacer. ¿Vamos los dos juntos en la esta o prefieres llevar tú el camión y yo llevo el kuruma? Voy detrás de apoyo. ¿Ves tú con el camión? Yo voy con el kuruma. ¿No me dejas subir? Ah, no. Pues entonces, si quieres coge mi kuruma. Y yo llevo el camión, no pasa nada. Lo que no sé es dónde hay que ir. Ah, vale. Espera, ¿y si me subo y pongo para que no te puedan apuntar? Sí, sí. Pon el helicóptero. ¿No? Ah, vale, vale, sube. Es que la verdad es que las ventas y todo esto lo he hecho casi siempre solo. Entonces no sé muy bien qué opciones tiene. Pues no lo sé, porque sí que eres de mi equipo. Sí, qué raro. A ver, vehículos. Ah, vale, vale. Vale, ya puedes, creo. A ver. Vale, sí. Ya puedes. A ver si puedes ahora. No. Bueno, da igual. Vete. Yo voy en el helicóptero. Ves en el helicóptero y me sirves de apoyo. No sé si ya le salgo a la gente que está en la sesión. No sé si le salgo. Por ahí está el Armando Jaleo volando. No me fío en nada de él. Está llevando cajas también. No creo que quiera matarnos. No crees que quiera líos, ¿no? No. Vale, pues yo en cuanto termine la venta esta, yo sí que voy a querer lío con él. Voy a ir a trolear un rato. Pero en cuanto termine la venta, ¿sabes? No vaya a ser que me fastidie. A lo mejor, bueno, con el helicóptero irás rápido. Pero yo creo que voy a llegar bastante... Mira, el ángel ya ha matado al Armando Jaleo. Se nos ha adelantado, se nos ha adelantado. Ay, que se peleen entre ellos. No, si después voy a ir yo. Ey, que me paso. Me he pasado de salida. Me he pasado por estar mirando... O es que también... Con el camión este es difícil manejarlo, ¿eh? Es difícil. Demasiado grande. Demasiado grande. Y lo que pasa es que sí que sé que he visto que se puede mejorar el camión. Ponerle ruedas antibalas y cosas así. Pero son carísimos. O sea, no vale la pena. O sea, ya te estás gastando más de un millón en la oficina más el almacén como para gastarse también en esto. Si te pones a hacer cálculos de cuánto tardas en recuperar ese dinero es bastante tiempo. Bueno, yo le puse todo lo mejor. ¿Tú te lo gastaste todo? Vale, pero... ¿Tú lo tienes... ¿Tú lo tienes todo legal el dinero y todo? Sí. Esta cuenta la hice hace 5 meses y tenemos 5 millones. ¿Y todo legal? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y cómo lo conseguiste ese dinero? Cuéntanos. Haciendo golpes. Siempre golpes, ¿no? Sí, sí. Golpes y partidas a muerte. En partidas a muerte nunca hago, la verdad, no he hecho nunca. Por eso dice Rastreatore que eres tan buena disparando, ¿no? ¿Eso lo dejó? Sí. Hola. Hola. Anda, que también donde me dicen que lleve el camión. Mira, mira, se están matando entre ellos. La vigilancia indica que tu vehículo ha sido destruido. Podemos conseguir... Ah, me han destruido el... el Kuruma. Se han subido en mi Kuruma y lo han destruido. Ahora dice que matemos a los enemigos. O sea que no sé cómo vendrán. En coche. ¿Vienen en coche? Vale. Pues entonces con el lanzacohetes. Ya decía yo que era muy fácil. Sí. 18 bajas. ¡Ostras! ¿Te atras has cargado? A uno sí. Aún quedan. Madre mía. Ah, que también son los de la casa. ¿Eso también había que matarlos? Parece. Sí, no sé. No aparecen de enemigos. Ah, vale, vale. Que me matan a mí, que me matan a mí. Me matan a mí. Me matan a mí. Se me olvida comprar... No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado y le he dado a iniciar sesión de bien medido. ¿Te sale algo? ¿Te sale algo? No, solo me pone matarlos en el negocio. Ah, vale, vale. Vale, entonces me salgo, me salgo. He querido ir tan deprisa para ponerme los aperitivos que me he ido. Ah, he aceptado una misión. O sea, imagínate la locura que acabo de hacer. Vale, ya estoy de nuevo. Ya estoy de nuevo, menos mal, menos mal. Pensaba que ya se había fastidiado todo a la venta. No, no te preocupes, a ti estoy de nuevo. Sí, no, ya me estás haciendo tú la faena. Eso está bien, eso está bien. Aquí me sale que hay un coche mío. Buah, está el Kuruma aquí. Genial. Pues yo voy a ir en Kuruma. La verdad es que estás matando más que algunos chicos, eh. Si te sirve de consuelo. Mato a muchos chicos. No, digo que muchas veces los chicos dicen que son mejores y tal, pero... No, mentira. No, mi novia cuando juega hace supervivencias, eh. Le gusta jugar a supervivencias, o sea que... Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora ya está, ya está completo, ya está completa. Pues bueno, eh, chavales, los que nos estáis viendo, chavales, y... Ahora también tengo que decir chavalas, ¿vale? Porque también está muy nice, ¿vale? De normal siempre digo chavales por la costumbre, pero bueno, eh... A mí me suelen ver casi la mayoría, el 90% suelen ser chicos. Pero bueno, estando aquí... Uy, me he liado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He ganado bonificación de demanda de alta por vender. Ah, vale, vale. Que me concentro. Como os decía, estando aquí Winice, pues ya tengo que decir que a las chicas también, ¿vale? Mandarles un saludito a las chicas. Y nada, espero que os haya gustado esta compra y venta, ¿vale? Porque la venta es donde se lleva uno el dinero. Como habéis visto, me han dado casi... No, me han dado cien mil o algo así. Eh, no sé lo que le habrán dado a Winice y... Pero bueno, algo de dinero le habrán dado. Sí, sí, me han dado cien mil. Ah, bueno, algo es algo, ¿no? En diez minutitos, más o menos. Y... Y nada, espero veros en un próximo vídeo. Suscribáis si no estáis suscritos. Espero que Winice, después de este vídeo, se suscriba a mi canal. Es una nueva suscrita. Ya me he suscrito. Mira, ya está ahí. Ya me he ganado un suscrito. Eh... Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.